El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, alertó sobre la fábrica de mentiras que, según él, el mandatario Jair Bolsonaro pretende activar durante la campaña para las próximas elecciones. Necesitamos estar atentos porque fue así que ganaron la elección de 2018 y nosotros no vamos a hacer ese juego rastrero. Lula, favorito para las presidenciales de octubre, participó en un acto con el Movimiento Sin Techo en la localidad de Santo André, en la región de Sao Paulo. Allí también volvió a sugerir que, en caso de volver al poder, pondrá fin a la actual política de precios de Petrobras, que establece el valor del combustible con base en el mercado internacional y el dólar. Vamos a volver al poder y Petrobras va a volver a ser brasileño y los precios van a volver a ser brasileños. Según una reciente encuesta, el político vencería las elecciones presidenciales con un 43% de los votos, pero ha reducido levemente su ventaja frente a Bolsonaro, que cuenta ahora con un 26% de los sufragios.